Venimos abriendo puertas para que entren los amigos Porque mi barrio está en fiesta y aquí contamos contigo ¡Gracias! ¡Gracias! Mira que se hacha almendra, mira que se hacha almendra Que aún me queda, que aún me queda, niña, que aún me queda Al paso de la sola busca mis ojos, busca mis ojos Bailando con la brisa, bailando con la brisa Tu labio rojo, tu labio rojo, niña, tu labio rojo Tengo una marquilla vieja, tengo en la mar, tengo en la mar Saliendo la puntilla, saliendo la puntilla, voy a pescar Voy a pescar mi niña, voy a pescar Gran Canaria redonda y es tan bonita, y es tan bonita Con su mar y su tierra, con su mar y su tierra Esta bendita, esta bendita, esta bendita, niña, esta bendita Señores bailadores, pongan cuidado, pongan cuidado Porque las seguidillas, porque las seguidillas se han terminado Se han terminado, niña, se han terminado Mi madre me dio la vida Y a una madre no se deja No se deja Y a una madre no se deja Cuanto más pobre, más vieja Cuanto más pobre, más vieja Más se la debe querer Cuanto más pobre, más vieja Más se la debe querer Mi madre me dio la vida Y a una madre no se deja ¿Quién le pudiera llevar a la dulce madre mía? Madre mía A la dulce madre mía Todo mi amor y cariño He muerto en una folía Todo mi amor y cariño Todo mi amor y cariño Envuelto en una folía ¿Quién le pudiera llevar a la dulce madre mía? Cuando el destino me aparte De esta noble tierra mía Tierra mía Tierra mía Esta noble tierra mía Recuerdo el alejarte Envuelto en una folía Recuerdo he de dejarte muerto en una polía Cuando el destino me apartes de esa noble tierra mía ¿Cómo quieres que te olvide? Si fuiste mi amor primero, si fuiste Si fuiste mi amor primero, tu vida me la entregaste Por eso, madre, te quiero Tu vida me la entregaste Por eso, madre, te quiero ¿Cómo quieres que te olvide? Si fuiste mi amor primero Muchísimas gracias, toda una expresión musical enmarcada en folía Es decir que esto es un taller que además la Escuela Municipal de Folclore Desde el año pasado, casi cerrando el curso Venimos impartiendo lo que son talleres para de alguna manera Aprender ISA y folía de Malagueña no tiene nada que ser Y ha tenido auge a través de la monitora de Montserrat Santana Siguen esos talleres Y sigue el número de 1.750 alumnos que ya posee la Escuela Municipal de Folclore Seguimos trabajando en prueba y en defensa de las tradiciones, del folclore Seguimos apostando por nuestra cultura Y reiterar mi agradecimiento especialmente a los grupos folclóricos A Tajea, a la Parranda de Mar Pequeña y a la Parranda del Vino Muchísimas gracias por estar aquí A todos ustedes, nosotros la despedimos como habitualmente lo sabemos hacer Nos vamos a hacer terminar con esa ISA Popular Y deseándoles felices fiestas Y sean felices, gracias Para que esto suene tan bien, hoy esta noche también recordar a LFSAM Pero especialmente a Pedro Elche, como habitualmente, cariñosamente lo conocemos Que tiene unas manos de oro Gracias ¡Gracias! 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 y también, como hizo nuestro compañero Suso, queremos agradecer a la comisión de fiesta y en especial a nuestro compañero Steven, que ha estado ahí al cañón con la fiesta de la viña, sacándola adelante. A Steven especialmente, muchas gracias y a todo el público asistente que disfruten este baile de Taifa. Que voy a empezar en la porfía, el camisano es traidor, pa' que no digan después que fui un abusador. Mira tú, niño bonito, no te vayas a pasar, tú que empiezas la porfía, cuidado con este hablar. La noche que me casé, me la pasé sin dormir, porque estuve entretenido, ella no es encarca en mí. El día que me dijiste, que tú ya no me querías, mi corazón se rompió, dando salto de alegría. No se incline, señorita, cuando va a rezar en mis, porque yo rezo de pie y no es traidor el que avisa. Te afeitaste la barriga, te aventaste el sobaco, ahora afeítate el conejo y me mandas un retrato. ¿Qué le pasa a ese muchacho tan chinchoso y presumido, don Dorota y chaparante, cara de pico manío? La mujer del bodicario, la madre que la parió, que ella tiene buen tinte, buena pluma tengo yo. Hay que ver cómo te pones, cuando me voy de parranda, tú llevas los pantalones, pero yo soy la que manda. La hija de John Arcis, la que vive en el caidero, tiene pelos en las panas y en todos sus agujeros. Que ya se acaba la porfía, ya se acaba la disputa, yo quedo como un señor, tú como una señorita. Como la ola, la espuma, como la noche al lucero, al lucero. Como la noche al lucero, como el tiple a la folía, así es como yo te quiero. Como el tiple a la folía, así es como yo te quiero. Como la ola, la espuma, como la noche al lucero. El cariño de una madre, y el amor de una mujer, y el amor de una mujer, son los tesoros más grandes. Son los tesoros más grandes, que en el mundo pueda haber. Son los tesoros más grandes, que en el mundo pueda haber. Son los tesoros más grandes, que en el mundo pueda haber. Quisiera ser como el aire y que tú me respiraras Y que tú me respiraras para estar dentro de ti Sin que nadie me miraras Para estar dentro de ti sin que nadie me miraras Quisiera ser como el aire y que tú me respiraras Música Un deseo, una fe, un anhelo Si existe amor en el cielo Allí estaremos los dos Música Si existe amor en el cielo Allí estaremos los dos Música Hay un algo entre tú y yo Un deseo, una fe, un anhelo Música Mucha fuerza, perdón Y adelante, que tú puedes Música Música Seguidillas me pides de cual las quieres De cual las quieres Si de las amarillas Si de las amarillas O de las verdes O de las verdes, niño O de las verdes Música Cuando vienes del campo Vienes, ay rosa Vienes, ay rosa Vienes, ay rosa Vienes coloradita Vienes coloradita Como una rosa Como una rosa, niña Como una rosa Como una rosa A la ensalada A la ensalada, niño A la ensalada A la ensalada Corazones partidos Yo no los quiero Yo no los quiero Yo cuando doy el mío Yo cuando doy el mío Lo doy entero Lo doy entero, niña Lo doy entero A corren caracoles Madrugan tuerto Madrugan tuerto Con un ojo cerrado Con un ojo cerrado Con un ojo cerrado Y el otro abierto Y el otro abierto, niño Y el otro abierto Si quieres que te traiga De lanzarote De lanzarote Una cabra peluda Una cabra peluda Con dos pigotes Con dos pigotes, niña Con dos pigotes Señores bailadores Ande más vivo Ande más vivo Ande más vivo Porque me reconteno Porque me reconteno Cuando los miro Cuando los miro, niño Cuando los miro Señores bailadores Pongan cuidado Pongan cuidado Pongan cuidado Porque la seguidilla Porque la seguidilla Se han terminado Se han terminado, niña Se han terminado No, 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 no! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Vente al baile, vida mía, vente al baile corazón, que en las noches de tormenta aparece el caracol, 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 caracol. Todo a gente que quiera una mujer que baile el caracol, 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 caracol. Todo a gente que quiera una mujer que baile el caracol. Y todo lo de nunca más difícil es saber y conocer a fondo el niño de la mujer. Si sabes que la quieres, en tres años más edad, el cambio nos desprende, siempre la llevo a ventar. Vente al baile, vida mía, vente al baile corazón, que en las noches de tormenta aparece el caracol, Vente al baile, vida mía, vente al baile corazón, que en las noches de tormenta aparece el caracol, 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 caracol. Todo a gente que quiera una mujer que baile el caracol, 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 caracol. Todo a gente que quiera una mujer que baile el caracol. Bueno, somos la parranda más pequeña acta de DELDE Venimos los invitados, estamos muy a gusto con ustedes Y ya con esta última canción pasará la otra parranda Gracias 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 Las Canarias, las Canarias, paraíso de amor, son tu sol y tus mujeres, quiere la flor de las flores, tierra del cristio de Dios. Las Canarias, las Canarias, paraíso de amor, son tu sol y tus mujeres, quiere la costa, llena un diaromas de aire, siempre yo vuelvo a la fiesta, siempre me llamo en el mar, pues si me llamo en el mundo, ¿quién me puede callar? Las Canarias, las Canarias, y las Canarias, paraíso de amor, son tu sol y tus mujeres, quiere la flor de las flores, tierra del cristio de Dios. Seguido, Aire de Lima, El Palmar, y cerramos con Somos Costeros. Todos quieren con paz. No hay Tragabana, no hay Tragabana, no hay Tragabana, yo tengo marquitos, vení de aquí. Y buen Nishon, los colegas, ya la venían, mi padre es uno. Querida Lola, tú me quieres, a Puerto Nao me llevaré En un barquito de vela y remo, por la Bahía te pasearé Por la entulada de la cocina, no se mentira, no se encantó Casi un abrazo, no me he hecho un brazo, que me rompa el corazón Casi un abrazo, que me rompa el corazón Querida Lola, acá no regrese, de la colpina me casaré Un regalito para los tesoros, donde la costa te vendrá es No vaya niña, no se ritmo, no se ritmo de la unión Pues quien trapea los albatintos, albatintos del carnaval Él ganó la ojo, encuelado y destrozado por el dolor Pues una ola, lluvia arrosado, y nuestro barco se nos unió Desde buracos, un cabello, que me rompa el corazón Y si me estrella, un cabello, que me rompa mi corazón Y si me estrella, un cabello, que me rompa el corazón Al lado de tu ventana, a jugararte con fui Nadie con él te jodió, y yo con él te jodí Ay, más ahí, más ahí, más ahí, más ahí, si yo con él te jodí Qué bonita es mi novia, ay, más ahí, si yo con él te jodí Por la mañana temprano, llegando la cementera Ay, más ahí, más ahí, más ahí, si yo con él te jodí Ay, más ahí, más ahí, si yo con él te jodí Cegando la cementera Cuando empecé a quererte, estaba cegando yendo Cuando dejé de quererte, tenía las manos llenas Ay, más ahí, más ahí, venía las manos llenas Ay, más ahí, más ahí, venía las manos llenas Y contento viene el coño, creyendo que aquí no hay gallo Y esa gallina en las uñas, canté usted que yo me gallo Ay, más ahí, más ahí, canté usted que yo me gallo Ay, más ahí, más ahí, venía las manos llenas Y esa gallina en las uñas, canté usted que yo me gallo La despedida se doy, contento corona y plata Con ella se viejo mi alma, y yo sin ella me voy Ay, más ahí, más ahí, si yo sin ella me gallo La despedida te doy, y con esa llave vamos, en el trato de la calla, te dejo mi corazón. La despedida te doy, y con esa llave vamos, en el trato de la calla, te dejo mi corazón. La despedida te doy, y con esa llave vamos, en el trato de la calla, te dejo mi corazón. La despedida te doy, y con esa llave vamos, en el trato de la calla, te dejo mi corazón. La despedida te doy, y con esa llave vamos, en el trato de la calla, te dejo mi corazón. La despedida te doy, y con esa llave vamos, en el trato de la calla, te dejo mi corazón. La despedida te doy, y con esa llave vamos, en el trato de la calla, te dejo mi corazón. La despedida te doy, y con esa llave vamos, en el trato de la calla, te dejo mi corazón. Hoy nos cantamos, salti lapetta, rereona, vivo a la fiesta, y en mi tanto, TOdivero, su esta llave vamos, en el trato de la calla, te dejo mi corazón. La despedida te doy, y con esa llave de la calla, te dejo mi corazón. Será el Sorand que es un festival de folclore, y que lo organiza la Parranda del Vino en colaboración con la Comisión de Fiesta, el Cabildo y la Federación de Folclore. Y vendrán tres grupos. Gracias. Suscríbete al canal.